¡Muy buenas! Estamos... bueno, despixar aparato cojones, se me ha ido la olla Bienvenidos una vez más a... al canal, a un vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Sin el mod de Undertale, no sé si volveré a poner el mod de Undertale luego, ya cambiaré de mod No sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a nuestro segundo save Porque como prometí, no sé si lo acordaré en el anterior run, ya sé, con Isaac lo tengo Pero es que tenemos el de 6 Entonces vamos a hacer un grid mode con Isaac porque vamos a intentar romper el juego muy fuerte Es mucho, ¿vale? Así que vamos allá, de 6 con Isaac Esto es la vida Vamos a ver qué se nos ofrece por aquí Esto es una puta mierda, lo vamos a rolear Vale Por favor, segunda oportunidad, ¿vale? La probabilidad de que eso pasase era... Casi cero Esto me gusta más, ya Gracias Este no está nada mal Vamos a ver qué hay en la tienda para luego Esto es para luego Bueno, no es gran cosa, pero podemos rolear algo Vamos a intentar liarla muy parda Vamos a intentar también donar las más y más modernidades que podamos A la máquina Eso es otra Yo es que tengo unas lágrimas un talento ahora por la mierda que me han puesto Sí, hombre, claro Apareced más si veis que eso Y me dan Y voy a morir ¡Ah! Que me estaba persiguiendo uno, tío Hemos empezado otra vez con un pie regular, ¿eh? Con bastante mal pie Si se me permite decir ¡Hostia! Me cago un tío A morir todo el mundo Sobre todo lo de rolear viene muy bien para la sala del demonio, ¿eh? ¡Hostia! Me cago en todo Se ha vuelto loca, tío ¿Por qué no...? ¿Por qué pego tan lento y tan flojo? Por cierto, a la izquierda tenéis los stats Básicamente están en la descripción Los descargáis, los descomprimís y los ejecutáis Pero no voy a decir más hoy Que me habéis pillado aquí con un poquito de prisa Y con un poquito de cosa ya, ¿eh? En mitad de... Me cago en todo, tío Qué cosa más horrible ¡No! Se ha vuelto todo loca ellos No la voy a matar en la vida Pero en la vida Voy a morir, ¿eh? Voy a morir y vamos a tener que volver a empezar Hemos empezado regular Tirando muy mal, ¿eh? Pero muy asquerosamente mal Ahora vamos a tener que entrar a comprar Antes de... A comprar con la zona Además, que es lo triste Pero bueno, vamos a decir La sala de... O sea, además que la araña negra Se está dedicando a correr Básicamente no hace nada Además que correr Y no morir Por fin ha muerto ¡Oh, me han dado! Ah, no, no, no Ha sido el efecto del bebé Me he cagado un montón Y muy fuerte Tengo el culo lleno de caquita Y vamos a pillar vida y tal Es que tú no estás de mierda, ¿eh? Y tampoco es que aquí haya objetos muy decentes Pero no me voy a poner a... A hacer el tonto tampoco Un pin, vale Pin no es un problema demasiado grande Siempre que más o menos... No se me acerque demasiado A ver, si lo trato con cuidadito No pasa nada con pin Ahí está, ahí está Y... Y muerto Vale, siguiente Hambre, hambre Tampoco es demasiado complicado Probablemente no compre nada en este piso, ¿eh? Ahí, ahí Grande Vete a tu casa Y se vuelve loco Hay... Hay que aprovechar bien el bebé Ese que... Que está bastante bien, la verdad Parece una tontería, pero... Le pongo aquí detrás Y el bebé... El bebé hace su trabajo muy bien Y aquí me puedo poner aquí detrás del bicho Esa es la idea Que disparéis, joder El bicho se coma las putas lágrimas Ahí, 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 ahí Disparad, disparad Se lo coma todo el bichito Mmm... Ah, esa me la he comido yo, tío Hostia, he quitado uno de vida Es verdad Pues voy a acabar mañana El... El enfrentamiento ¿Qué os parece? Pues está aquí hasta mañana Este paso, tío Oh, Dios Oh, Dios, santo Esto está muy feo Esto que me está pasando Está muy feo Que no hago nada, tío Y mis lágrimas se han ralentizado Un montón con la mierda Que me han echado Antes de la píldora Pero le está bajando la vida Siquiera, tío Hombre Por fin, tú He hecho mucho el tonto Contra este boss Me han ido a vos corazones enteros, tú En fin También es que he estado haciendo el tonto Con el... Del bicho necronomicon, ¿no? Pero... Uy, qué susto me han dado Oí yo Vale, sala del demonio Eh... Yes 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 Oh, damn Eh... Yes Oh, eh... Yes Y por eso Eh... Y por esto Está roto Isaac Cuando quiere Por esta mierda Y ya está Nos vamos a pillar del piso No sin antes Petarle el culete A estos dos señores de aquí tan majo Y ya está Tendría bien coger algo Que me diese batería En plan Con doble carga Pero por lo menos Ahora pego a un... Mierda, tío Hasta eso ahí no he visto Bueno, al menos ahora pego a un ritmo decente Y... En una sala del demonio Me he puesto muy, muy, muy a tope Isaac, te quiero ¡Eeah! ¿Qué me está diciendo? ¿El rango vendría bien o no? Vamos a dejar eso por ahí ahora A ver si hay una batería En la sala de aquí No parece Sí, sí parece ¿Bombas hay? Nope Nope No hay bombas No hay bombas amigo No hay bombas Y aquí Esto es jugárselo a un montón Pero bueno ¿Ha ido a wizard? Nope No afecta creo De todas maneras No, no afecta Pues vamos a pillarnos esto Y un par de llaves Vamos a abrir con una de ellas esto ¡Ahí estamos! ¡Esa bomba como mola! ¡Se merece una ola! ¡Tarara, tarara! Vamos a hacer las cosas a lo guay Mucho, muchísimo mejor Vaya Ahora mirad Diferencia con el... Bueno, sigo disparando súper lento Cosa de pillar un poquito de velocidad de ataque Que es lo próximo por lo que tengo que ir Pero muchísimo mejor ahora O sea ¿Vendría bien a lo mejor Pillar un corazón Un contenedor más Para salvar el demonio? ¿Quién sabe? Puede que sí Un aus ¿Verdad? Fácil, tío Fácil, fácil Fácil Además Mi amiguete está ahí Disparando moscas mientras Que bueno Me ha salido gratis Así que por eso lo he pillado Si no, no creo Porque tampoco es que tenga Muchos años No, ahora me dejáis en paz Bicho de mierda Hostia, me han dado ahí Feo, eh Eso está feo A ver Dios, es que cuando disparo tan lento Me dejo el brazo En la mano En el... O sea, el dedo, coño En el puto botón de disparar Vamos a pillar Un contenedor de vida, eh Es muy por si acaso Y esto para no morir Vaya mierda, ¿no? ¿Qué supone que has hecho Un desafío? Pues vale Pues vale, Willy Pues vale Madre mía, Willy Estoy bien, no he comprado Casi nada en la tienda, eh Pero bueno Ha sido, no Uh, la vela negra La vela negra No está mal Sobre todo porque si me sale una maldición Voy a llorar mucho Ahora vemos A ver qué tal Vamos a entrar primero A las cosas Uh, este me gusta Y esto me gusta también Un huevo Vaya, o sea ¿Qué es esto? Es una pena Porque no voy a poder Rolear por aquí nada Pero bueno Me pillaré la vela negra Y no sé Ya veremos Pues va a ser un grid mode facilito Pero me gustaría ir muy roto Necesito a la velocidad de ataque Para poder disparar Muchos rayitos A lo bestia Y ya quitando eso Bien Estamos bien We good Ay Que se dispara Esto es una oleada Esto es una oleada Haz eso ya Más oleada Ala Toma oleada Tío puta Me llevo esto Me llevo esto Porque da doble de vida Y me valía 7 solo Y ya está Y podemos irnos de aquí Tranquilamente Coño Esto es el boss Ah bueno Claro El Loki Nada, nada Había pensado que era Little Home En plan Me rayo No sé por qué No es que se parecen mucho ¿No? Y también tienen Aposta hecho Que salgan juntos A veces O sea Tienen Algo tienen en común Anda Si eres tú Compañero Ven allá Me he apartado Ahora ¿En serio ha caído sobre un ojo? ¿Uno de los ojos? ¿El pie? O sea ¿En serio? ¿De verdad? Vale Y yo Por favor Por favor A tocar los cojones A otra parte Gracias Ah voy a comprar una puta llave Vamos a entrar aquí A ver si hay algo interesante Gracias por nada En fin Vamos al útero Me quedan todavía dos salas De tesoro y de boss Más Tres tiendas A ver ¿Qué hay aquí? Me lo voy a llevar Porque está muy bien Con lo que tengo Y este también Por el Por esto Exacto Vamos a escalar la tienda No voy a comprar todavía la llave Lo demás no me interesan nada Debería haberlo roleado Vamos a rolearlo Voy a perder un poco de dinero De las roleadas Pero vamos a rolear esto Bien hecho Porque necesito Necesitaba la velocidad De ataque Vaya Y aparte me da para comprarme la bola Que también me aumenta La velocidad de ataque Buah Se nota un montón Se nota un montonazo Y eso me ha cambiado el delay ¿En serio tío? Me ha salido encima de la cadena Vaya Pure bullshit Tío Es que esto va muy bien Porque Se aplica casi a todo el mundo O sea Como te da muchos tics Se aplica un montón Que supone que tengo que matar Ah coño No estaba matando Lo que tenía que matar Sí, 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 sí Lo que tú digas compañero Mira lo que vemos El bichito de dentro Oh Toca Agua Y desune ¿Skole? ¿Dos? Hostia Hostia Míralo, míralo Lo rompo por parte Se había olvidado Que los podía romper por parte Si los petrificaba Vierto Mira, mira, mira Mira Ah pues no Se ha muerto entero Pero vaya Se puede romper por parte Eh ¿Ya? O sea Esto ¿Qué cojones tío? ¿Qué es esta puta mierda? ¡Hombre! ¡Oh, Leviatán! Di que sí, señor Di que sí, amigo mío Despido A ver cómo va de rápido Bueno, está mal Y la carta del mundo Total La uso donde la use No me ha revelado Salas secretas No había salas secretas Vamos a comprar una llave Y... Ya está Vamos a entrar aquí Una cama No me sirve nada Con... Si solo tienes corazón azul Así sirve Te da tres corazones azules Con... De esto con... Mmm... Con Blue Baby Estaba bastante bien Las camas, la verdad Te vio mucho Vamos a dejar aquí Bueno, venga Si mi carpi no está mal Por el daño Y la vida esta Por los loles No me voy a poner A gastarme el dado En cosas de aquí Pudiendo gastármelo En cosas de... ¡Guau! Aquí El perchero Me ha venido de puta madre Y ya con el perchero Voy Que me sobra ya, tío La, 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 la Uy, cuidado Explotan La, 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 la La, 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 la Me gusta más con la música Undertale Pero bueno No podemos elegir tampoco O sea, es que quería jugar Con el de seis Porque si no me equivoco Freeze lleva el reset En lugar de... O lleva... Lleva el... El de no luchar, ¿verdad? Lleva lo de abrir la puerta Y ya está En lugar del de seis Y yo quería jugar con el de seis Y ahora mismo estoy como que Muy mega hiper roto, ¿no? Qué fácil es este juego Qué fácil, ¿verdad? Uy, me han dado Qué lástima, ¿verdad? Sí Pero lo estoy pasando fatal Eso me ha venido muy mal Que me den porque... Uf, puedo morir Vaya, vaya por Dios Madre mía, tío Madre mía, Willy No sé por qué me ha dado ahora Con esa mierda Mira que más viejo que la hostia Se iba diciendo un montón de tiempo Pero me ha dado a mí Ahora por eso Y... Y... ¿Cuántos había, por favor? ¿Veinte? Porque ya han muerto todo Fuera de mi fucking vista Oh, yes Soy Guppy Me cojo los dos Por los lones ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Nada Tearsap Mmm... El llavero no me sirve para nada Voy a echarle un par de monitas Por si acaso Nada de otro mundo No merece la pena Gastarse ni un solo duro más Ya voy súper rotísimo Para esta partida Soy Leviathan Guppy Eh... Tengo el... Nada Voy súper roto para esta partida No necesito gastarme nada Igualmente vamos a mirar las tiendas Pero no Raid Rage no me renta No creo que haya nada ya Que me pueda hacer Decir Buah, que roto voy Es que ya voy roto, tío Guppy Tchx Sin más ya Solo por si Sin daño ni nada Es ir roto Pero es que aparte vuelo Y tengo un montón de vida Así que me da igual todo Y tengo al Dailonless Que bueno Es una ayuda bastante interesante La verdad Sí Cuenta de más Compañero Madre mía Mira las moscas Chaval Las moscas Eh... Hay bichos Pero yo no los veo ¿No? ¿Qué está pasando? A ver si tenemos suerte Y me sale luego arriba El grid Y me da 25 moneditas Para donar Cuando pasa Eso está muy de puta madre Tarararara Oh, he matado El otro corazón Sin darme cuenta ¿En serio? Qué guay, ¿no? ¿Y esto? Hola Esto hay que prepararlo bien Míralo Algunos ha quedado ahí escondiditos Sí, son dos Se cambió Eran tres en el principio Se nerfió Porque era demasiado Falta uno Faltaba Faltaba Acá va a salir Krampus En la sala de demonios Que no ha salido en todo el ram Míralo Míralo, tío No, miren Si me dan la patria de carbón Por lo menos me voy a quejar Buen... Buen... ¿Veis? No se amplía más Según pasa de la habitación Es lo que expliqué el otro día Lo de que al parecer Está hecho de tal manera Que te calcula el punto Desde que lo has sacado Y luego Cuanto más lejos esté Del punto original Más grande es Si os fijáis Sigue viajando un poquito Cuando llega a la pared Como que gira Da un par de vueltas Pero no... Ya está Ello no hace nada raro Y ya está Y vas a morir, amigo Podría haber roleado La patria de carbón Pero tampoco me voy a poner a... No, ¿para qué? Lo voy a destruir, amigo Bueno, lo estoy haciendo ya De hecho Así que... ¡Oh, me has dado! ¿Qué coño te crees que eres, amigo? Me has quitado una moneda, de hecho Y eso no me mola nada Ah, pero ahí hay cinco Así que... Entonces, bien ¡Ay, te la has cogido! No me jodas ¡Te la has cogido, caprón! Has tenido la osadía Es que me sale más a cuenta No romperle la... Deja de hacerme daño Y me estás quitando monedas Que las necesito Para donar a tu máquina Lo único que quiero es darte dinero Míralo, todo paradito Qué guapo es Muéstrame tu culito, por favor Ultragrif Míralo, míralo ¡Guau! 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 ¡Guau, that ass! Todo el planazo del culo ¡Cuidado, fuck! Me quita una moneda Cada vez que eso O sea, me quita una Y tira otra al suelo Y la del suelo La puede coger, además El nota Para curarse No me apetece Que te cures, la verdad Míralo, míralo Qué pose Qué pose, tío Un puto modelo Oh, mierda Que no me va a matar No, pero no me mola MD Porque me va Me está quitando moneditas Aló Qué tonto soy yo Esta me la he comido Porque he querido En plan Bueno, dame la que me la quiero Comer con patatas Míralo Oh, qué lástima Y se murió Dame tu máquina Aquí estamos 109 Lo habíamos dejado cierto ¡Oh! El thing is terrible too El grid mode es más difícil Sigamos, sigamos Algo más tiene que aparecer allí Ahora hasta dónde la podemos dejar La máquina Tiene un 1% de probabilidad De romperse Con cada moneda yo meto Lo cual es muy bajo Ahora mismo Mira, las voy a poner Donar todas, tío De puta madre Wow, 149 Perfecto Vamos a entrar Oh, no tengo bombas Pues voy entrando Yeah Pin, corriendo Vas, que te calles, hombre Nada, eso ha sido todo Un logrito más No está mal No esperaba conseguir Logro de esta partida Pero ha estado bien Un logro Y espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Dejad un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro